Cinco asesinatos se cometieron en Sevilla y Caicedonia durante la última semana. En la Centinela del Valle, cuatro personas perdieron la vida por manos criminales, mientras que en la capital cafetera un campesino que se movilizaba por la vereda Manzanillo fue atacado con arma de fuego. El comandante del tercer distrito de policía hace un llamado a la comunidad para que colabore con la institución en el esclarecimiento de estos hechos. Cuatro hechos de homicidio en Caicedonia, lamentamos estas situaciones que se nos están presentando debido a la problemática que actualmente está viviendo Caicedonia por el consumo y comercialización de alucinógenos. En Sevilla se nos presentó también un hecho negativo, lamentamos también la muerte de un campesino de la región sobre la vereda Manzanillo, allí fue ultimado también por arma de fuego este ciudadano. Sobre la agresión al agricultor no se tiene indicios, mientras que las bajas presentadas en el vecino municipio se presume que están ligadas al tema del microtráfico, el cual ha ido cobrando fuerza en esa ciudad. El caso que se nos presentó en Sevilla no tenemos indicios del por qué se ocasionó la muerte a este campesino de acá de la región. Los cuatro casos de Caicedonia sí son producto de este flagelo que nos está afectando en Caicedonia, que cuál es el consumo, distribución de dosis de alucinógenos. Se está haciendo una campaña fuerte para prevenir este consumo en Caicedonia y operativamente pronto vamos a tener resultados de dos operaciones que estamos trabajando en contra de las dos bandas que se están enfrentando en esta ciudad. El oficial muestra su preocupación por la falta de apoyo de los caicedonitas en la mayoría de los casos, pues inclusive los uniformados habrían sido víctimas de ataques en reiteradas ocasiones en cumplimiento de su deber. Hemos tenido asonadas por parte de la comunidad, igualmente obstruyen el actuar policial al no permitir la captura de los responsables de estos hechos. La invitación es para que la comunidad cambie esa actitud porque la misma comunidad se va a perjudicar más adelante si el problema sigue creciendo. Causa extrañeza en la ciudadanía el hecho de que coincidencialmente, luego de cada cambio de comandante, se incrementen los índices de criminalidad.